Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Estamos con Pablotas Y hoy seguiremos con un opening bastante tocho como estáis viendo, ¿vale? Pero antes de nada quería agradecer a la persona que me ha dejado su cuenta Porque ya es una persona reincidente en el canal, ¿vale? En este caso es Daniel y su hijo Ethan que ya volvieron o ya hicieron un opening Bueno, ya hicieron, no, ya lo hice yo ese opening, ¿vale? Y también fue una burrada de Alphapack los que les abrí tal y cual Y ahora son otros 260 en menos de 7 meses, una locura Obviamente quería mandarle un gran saludo a Ethan y un mensaje para que te quede muy claro En la constancia están los resultados Y ahora sí que sí, con esta frase tan motivacional, tan profunda, vamos al lío Antes de empezar, estamos ahí calculando unas cosillas Y es que, bueno, me propuso un retito y la verdad es que era bastante chulo Me dijo, Caramelo, si salen 5 skins de Black Eyes no repetidos, regalas una subs Y dice, si salen los 2 escudos de Bleach y Montaña Black Eyes, me imagino, regalo un élite Pues muy bien, ¿cómo vais a participar en este sorteito, en este pequeño retito? Muy fácil, si ponéis en los comentarios Sunny, poré, poré, como estaréis viendo justo ahora en pantalla Ya participáis, ¿vale? Obviamente a más comentarios pongáis, pues más posibilidades Estuve viendo una aplicación para poder elegir comentarios a través de YouTube Simplemente por eso, por poner un comentario Así que todos aquellos que quieran participar Obviamente con poner Sunny, poré, poré Participarán, así que ahora que sí Vamos allá, es muy troll, ¿eh? Ya me te digo, voy a abrir todos estos Uf, por eso me estaba riendo Me andaba riendo por... Ah, mira, ya está todo completado Va, ya está todo completado, perfecto Me estaba riendo antes de empezar este pequeño clip Porque estábamos pensando en plan, ¿vale? Y qué dicen exactamente, ¿sabes? Vale, esto no se los voy a abrir, ¿vale? Por... Creo, no sé, esto de momento no se los abro ¿Qué te tiene? ¡Wow! Los de Navidad todavía Claro, es... No, no, yo no se los voy a abrir, no se los voy a abrir Porque es tan guay tenerlos ahí, ¿sabes? Claro Vamos a abrir todos estos No sé, creo que no me ha dicho de hacerlo, ¿vale? De abrir luz y tal Pero bueno, lo dicho Si salen 5 skins de Black Eyes no repetidos Regalad una suscripción Que será en mi canal de Twitch, ¿vale? Esto, como he dicho Se elegirá de forma aleatoria En los comentarios de YouTube, ¿vale? Porque estuve viendo Oye, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer perfectamente ¿Vale? Vale, con el R Esto va a ser muy, muy rápidamente Y por cierto De un temita que quería hablaros, ¿vale? Que lo estaba comentando Pues estaba esperando que se abriera Pero no, no se abriera Si le doy a este directamente A ver Uf, esto vale Lo de la X Un temita de que quería hablaros, ¿vale? Es que como veis, bueno Tengo aquí el ventilador Y es que estaba pensando En, tío ¿Por qué me pasa actualmente eso De que Tengo alguna necesidad? Espérate que viene aquí Bueno Está guay En plan ¿Por qué me pasa actualmente eso De que tengo a lo mejor una necesidad? Por ejemplo Que hace un montón de calor, ¿vale? Mi cuarto, literalmente Es una maldita sauna Sudo un montón Juego súper mal Grabo muy mal Tal y cual ¿Por qué demonios no me compro Un aire acondicionado, tío? Si tengo dinero, ¿sabes? Y se lo estaba comentando antes a Pablo Y es en plan Tengo esa sensación De que Aunque tenga dinero Es como que Hostias Que no me acuerdo de que lo tengo ¿Sabes? ¿Por qué? Porque he estado toda mi vida acostumbrado A no tener ni un duro ¿Vale? Ni un puto euro Y es como que Bueno Tenía calor Pues bueno Pues ajo y agua ¿Sabes? Ya pasará el verano Y ahora pues bueno Tengo como esa mentalidad Voy a bajar un poco el volumen a esto Está por las nubes, tío La madre me parió Será por eso Porque Otra cosa es que eres De ser subnormal Pero vamos No, no A ver También puede ser que sea muy rata En plan Que no me guste gastar Pero no para nada Si de hecho Tío No me cuesta dinero El regalar algo O hacer tal No me cuesta ¿Sabes? Entonces Supongo que es por eso Es como que En mi mente está esa cosilla de Vale Tengo dinero Pero no me acuerdo De que lo tengo ¿Vale? Porque tío Muchas veces digo Hostias Me gustaría tener tal cosa Y pienso Hostias Pero eso no lo puedo comprar Eso es normal, tío Como el que por ejemplo Ay ¿Esto qué es? Ah, recompensa el paquete Ah, duplicado Y puedo que se salga así Ah Vale, gente Estoy jugando con el nuevo mando ¿Vale? Y le he dado sin querer Sí, está muy chulo Le he dado la palanca de atrás Y parece ser que Como que se va para atrás No sé cómo está configurado Pero pues eso Y tal cual O sea, no sé si a ti Alguna vez te ha pasado eso, Pablo A mí? A mí A ver, Pablo A mí sinceramente nunca Pero sí que es cierto Que a mí me gusta mucho Valoro muchísimo Mi dinero, por ejemplo Y sí que me gusta mucho Ahorrar, ¿sabes? No me gusta gastar El dinero en tonterías Pero es que Un puto aire acondicionado Es algo que Yo que sé Lo necesitas Para el verano O para el invierno Incluso Ya, pero si Mira, tengo 27 años Nunca hemos tenido En ninguna casa ¿Vale? Porque esta es nuestra Tercera casa ¿Vale? Aquí ya hemos 11 años El anterior Pues 18 Y la primera Pues no me acuerdo Porque era un bebé ¿Vale? Espérate, si esta está 11 años Y la otra 18 ¿Cómo voy a tener 27? No lo sé No lo sé Uf, qué guapa Eso está chula No lo sé Bueno, mi madre dice Que lleva más de que 11 años Pero yo recuerdo Que nos vinimos a 18 Pero no me salen los cálculos La verdad Es que alguien miente, ¿eh, gente? A mi madre miente O tengo más años Pablo, y si estoy cerca ya Y si tengo ya más de 30 años, tío Puede ser Pero bueno, gente Que nos vamos del tema La verdad Que nos vamos del tema He empezado a hablar de la verdad Que le he dicho Si tengo 27 años Y nunca he tenido un aire acondicionado Porque es en plan Bueno, pues sí Hace calor Pero hostia Espera, no es lo que hay ¿Sabes? En plan Pues tengo esa misma mentalidad ahora Bueno, hace calor Tío, compras un puto aire En plan Pues es cierto Tal cual, ¿vale? O sea, a mí me puse a pensarlo De hecho Fíjate Allí estuvimos pidiendo presupuesto y tal Y un muchacho nos lo hace Por 1200 euros Dos aires, ¿vale? Porque uno va ahí en mi cuarto Irá seguramente en esta pared Y otro irá en el salón ¿Vale? Son 1200 euros, ¿eh? Ya Es decir Dos aires acondicionados Que es dinero eso, ¿sabes? Es que también No todo el mundo se puede permitir eso ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya, tío Y Claro Y lo que te digo O sea, por ejemplo Estuve viendo el tema de los precios Por unas fotos que me pasaron Kiersey y tal, ¿vale? Y cada aire eran como 300, 400 euros Así es más baratillo que vi, ¿eh? Y en plan, hostia Tenemos en cuenta Que encima el muchacho pone los aires, ¿vale? Porque eso lo pone todo el muchacho, ¿vale? El muchacho pone los aires Pone el... O sea, pone todo O sea, literalmente Yo pago 1200 euros, pum Te traes los dos aires Encima son... Me ha dicho... Bueno, me ha dicho Que es una tercera persona Me ha dicho que son de Fujitsu Que encima es marca buena O sea, estas me molan bastante Vamos, que renta, ¿sabes? En plan, tío Encima es algo que te va a durar En principio para toda la vida, ¿sabes? Están perfectos Sí, claro Encima, bueno El padre de... Bueno, no sé si decirlo No lo digas, no lo digas Vale, no digo nada No, no, no No se ha quedado Estoy viendo en la cara Como se ha quedado congelado Digo, no Claro, es que Muchas veces me buscan hablar Y digo, uy, igual no quieres Que diga que su padre Es narcotraficante, ¿sabes? Nada, pero yo que sé Sin más Es una cosa que Yo que sé O sea, ya que te compras Uno para ti Para tu habitación Que te va a rentar Que te cagas Pues pones otro en el salón Que tal vez, pues yo que sé Es donde más estáis Y tal Yo que sé, ¿sabes? Se ve, yo tengo el salón Yo que sé O para hablar con mi familia Para comer Para cenar ¿Vale? Bueno, cenar No, cenar No, solamente para comer Y tal Como yo que sé Para cuando Eso Cuando veáis visita Pues coño Estoy aquí un ratillo Viendo a la gente Y tal Claro, claro Si no, pues eso Estoy aquí 24-7 Prácticamente Es así Porque es mi trabajita Pero Fíjate El tema de Escucha que sé Me pongo por ejemplo Por las noches Cada X tiempo Me gusta Soy como tú En el sentido de Ahorro mucho Pero de vez en cuando Me gusta gastar ¿Sabes? Sí, a mí me pasa lo mismo Pero yo gasto En una cosa Que necesite realmente No gasto dinero En tonterías Eso es mi pensamiento Como por ejemplo Yo que sé Yo me gasto el dinero En un buen micrófono En una buena cámara En cosas que me vayan a servir Y que yo pueda Sacarle rentabilidad Por así decirlo En un futuro ¿Sabes? Unos buenos focos Una buena habitación Un tipo Buen así ¿Sabes? Yo le voy a sacar Provecho Por así decirlo ¿Sabes? A ver Yo por ejemplo Claro, te voy a decir esto Y lo mismo me voy a decir Igual no es una tontería Pues no Bueno, yo Cada persona es como yo Yo que sé Por ejemplo Una vez al Esta chula Una vez al mes O cada X semana O cada dos meses No lo sé, ¿vale? Porque realmente lo hago Cuando me da la gana No me engañaros Me pongo a Verwish ¿Vale? Que es una página Por internet Y me pongo a ver Figuritas ¿Vale? Tal cual Empieza a gastar Yo que sé 100 pavos 100 y algo Si me gusta Mi primo es igual Y yo pues yo que sé A mí por ejemplo Eso pues No sé Sin más No me llama la atención Pero a lo mejor Si a ti te mola Pues ya está Y encima Pues queda bien La habitación y tal Y se ve bien ¿Sabes? Sí, queda chula Y también de hecho Quiero pillarme Unos Unos led ¿Vale? Para la estantería Que tengo aquí atrás Para la vitrina Porque Si la ves en vídeo Pues no es una pena ¿Vale? Claro Pero bueno El tema de los leds Ya me compré en su momento Unos leds Pero eran muy del chino Y los puse 5 minutos Y le dije Ah, qué malo Que te cagas, tío Uy, tía A ti le he dado de nuevo Para atrás Mi hermano Mi hermano Tiene unos Que le puso mi padre La verdad es que No sé Sin más Muy bien No han tenido problemas Uy, está guapa Cuesta en pasta Sí, esa ya es Tiene mucho tiempo Esa skin Pero sí Está chula Fete es una básica Así merduche Pero está guapa, tío Visualmente bonita Pero sí Que cuestan dinero Pero hostias Encima si es una habitación grande Ya te lo digo yo Que vamos Yo por ejemplo Leete mi habitación Que es bastante grande Me costaría una pasta Literalmente Si lo quiero poner Alrededor de Por ejemplo Mi hermano, tío Alrededor de toda la habitación ¿Sabes? Para que se vea como yo que sé Arriba En el techo Un poco ¿Sabes? ¿Esto qué es? No sé Tipo Eso para no Oye, estoy asesionado Con la verdad Mucho el mando Y si todo el rato Te acabo las palancas, tío Es la primera vez Que lo pruebo Vaya Así en juegos y tal Bueno, probando Estoy dándole la X Y nada más ¿Sabes? Verás bien La X va muy bien Gente, va muy bien Lo recomiendo Pero sí, tío Me pasa eso O sea, no sé Hay veces que no me acuerdo De que tengo dinero Tío Pues muy bien, hombre Sí, sí Yo que sé Pero es por eso Nunca he estado No estoy acostumbrado a tenerlo Porque siempre he sido Fíjate Que yo, digamos De los hermanos Soy de los que más ahorro En ese sentido Siempre he sido Como el banco de todos En plan Oye, Samy ¿Me puedes dejar tal? Digo, sí No hay problema Siempre Porque nunca Nunca he gastado demasiado Siempre tenía ahí Mis Bueno, mis vicios Que mis vicios No eran ni droga Ni tal Ni nada A lo mejor era Comprarme No, era Comprarme miniaturas Para pintarlas O, ¿sabes? Cositas de ese estilo O un juego El primero ¡Ay, va! Bonito, bonito Está guapo Joder Ya me putridía De la cabeza También, ¿sabes? No, que a mí me toca Una mierda De pato, ¿sabes? Vale, voy a apuntarlo por aquí Que nos ha tocado ya uno Tiene mucha paci... ¡Uh! ¿Segundo? ¡Ahí va! Bueno, pues nada Apunto Segundo Tiene mucha paciencia Para tener Tiene mucha paciencia Para aguantar Tantos alfapacks Que yo tengo 10 Y ya tengo que abrir ¿Sabes? Yo fíjate Yo me empecé a dar cuenta De eso Cuando dije Tío Acabo de hacer un opening Tengo visitas Con ese vídeo Digo ¿Por qué soy tan subnormal De abrir todos los putos alfapacks Que tengo, tío? Y deja de abrir alfapack En todas las cuentas Tal cual, en todas Y cada vez que los abro Tiene que ser para vídeos Por ejemplo Ya que los voy a abrir Pues coño La gente lo ve Y así también le gusta ¿Sabes? Porque a la gente Fíjate Narco A Narco le encanta ver A ver Listo Oh, esto es como de De Louis Vuitton Así como de marca de ropa Tío ¿Ves? Como telilla Bueno, está guay Pero Narco A Narco le encanta O sea, Narco solo se ve Mis vídeos Los de los openings Tal cual, ¿eh? Seguramente esté viendo este vídeo Así que Narco Es que te jodan No, es cierto, ¿vale? O sea, es Le encanta ver Porque el factor suerte Está guay, ¿sabes? En plan, hostia ¿Qué le tocará? ¿Qué no le tocará? Está chulo, tío Pero una cosa que te voy a decir Ahora Yendo al tema del dinero y tal Si tuvieses tú Mucho dinero Tipo que te sobrase Si es que No ahorrarías tanto, ¿verdad? Tipo te comprarías ya Lo que te saliese De los huevos ese día Es que no lo sé Porque yo mismo Tengo ese factor de decir Vale, tengo dinero ¿Vale? Pero siempre tengo como Algo en la cabeza Que me diga Tío, esto algún día Se puede acabar ¿Sabes? Claro, claro Efectivamente Y ya no es que Yo lo necesite Sino imagínate Que pasa con casa En plan, hostia Pues no quiero tener Tío No me encanté Yo con 2.000 3.000 euros Eso me pasaba antes, ¿vale? Bueno, antes Cuando empecé con todo esto Yo tenía Un límite Y era que no podía bajar De 2.000 euros ¿Vale? Esto cuando estaba empezando Por así decirlo, ¿vale? Si bajaba de 2.000 euros En el banco Ya me sentía mal Porque, hostia, tengo poco Me puede pasar no sé qué Puede pasar algo Ahora obviamente Mi límite es mucho más grande ¿Vale? Si bajo De eso Pues ya estoy en plan Tío Me reduzco un poco Como que Me pauso un poquito En todo ¿Vale? Y esto me refiero A dinero en el banco ¿Vale? Es decir, Tienen 2.000 euros En el banco ¿Vale? No que baje De lo que yo gane mensualmente ¿No? De que Ah, que ataca un Ah, pero ha sido repetido Es que guapo Es que guapo este, ¿no? 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 Es flipado, ¿eh? Estaba ahí contando mi puta vida Yo creo que le deberían de subir el tema del precio Sí, tío, no sé Si, tío, no sé Ten en cuenta Si, ten en cuenta Es que un legendario Bueno, un legendario Es súper algo súper Claro Extraño que te toque Y que prácticamente Con lo que te dan repetido Te puedes comprar solamente uno Un alfapack Claro Que estas cuantas $4.500 Pero bueno Lo que iba diciendo Que es como que mi límite En plan Si yo bajo de tener 2.000 euros, por ejemplo En el banco O al menos antiguamente Vale, hace muchos años y tal Hace muchos años Por lo tanto Es como que me sentía mal Ahora mi límite está mucho más alto ¿Vale? Pero aún así Es más de lo mismo En plan No quiero bajar de ahí Porque no O sea Hola, qué chula esta Qué chula Qué bonita, tío Ayuda poco Qué bonita Está guay, tío Además con la flor ahí De estos De la caña de bambú No sé, tío Pero yo Lo primero que me centraría Si tuviese muchísima pasta Tipo que me sobrase Sería Dárselo La gran mayoría Dárselo a mis padres Y tipo que ya no trabajasen más Que estuviesen tranquilos ¿Sabes? Y como Y que No voy a dar nombres Pero hacerlos vagos ¿Sabes? Tipo Sí, que viva en su vida ¿Sabes? Efectivamente, tío Sería lo primero que yo diría Toma, pues ya está Mi primera inversión Esto ¿Sabes? Sí, de hecho yo Hace poco Amor, literalmente La semana pasada O esta semana ha sido Está guay Me tocó, creo La principal No lo sé Estoy hablando con el asesor Que tengo y tal ¿Vale? Que me lleva las cuentas Y todo eso De De contratar a mi madre ¿Vale? Para Coño Ya que yo no le puedo pagar Una mensualidad ¿Vale? Yo al principio le dije Hostia, no puedo pagarte Una mensualidad Como un alquiler Y me dijeron No, no puedes ¿Vale? No puedes porque vivís En la misma casa No contaría Ahora Si estuvieras en otro sitio Tal y cual Digo Pero bueno Ahora lo que quiero hacer Es intentar contratarla ¿Vale? Para que ella no esté Para ir trabajando ¿Vale? Porque mi madre es una persona Y no va en coña ¿Vale? Que sabe que tengo dinero Pero no me lo pide Tal cual No me pide dinero ¿Vale? Es en plan Prefiere ir a algún trabajo De mierda Porque realmente es así ¿Vale? A limpiar la casa De alguien Que encima la está explotando No sé qué No sé cuánto Porque encima son todos Uno que se ha abecido Porque es así Ha estado en cada casa Que no vea Prefiere estar por ahí Para ella tener su dinero Su cosa Antes de pedirlo ¿Vale? En plan Joder ¿Vale? Y estoy hablando con el asesor A ver si podía hacerlo ¿Vale? De poder contratarla Trabajo de mierda Pero el tema de que está Literalmente explotada Que le pagan como a Dos euros y medio la hora En plan Una puta ridícula Pero todo Me tocó a mí el otro día Y Vale Pero eso Fíjate Hace poco Cuando he dicho el tema De dos euros y medio Un mensaje Que puso Esmo por Twitter Hace poco Fue De que le pagaban Nay menos Por Creo que es tan par O algo así Que le pagaban Nay menos Por tal Y recordé Por cuidar a una chica Sí Por cuidar a una chica O algo Y justo recordé Que a mi hermana Le querían pagar Creo que era A tres euros la hora Por cuidar a un bebé De dos meses Durante toda la mañana En plan Tío Un bebé de tres meses A tres euros la hora Ya no es por el dinero Sino que tío Encima tienes el marrón ¿Vale? De que a ese bebé Le pase algo Porque puede pasar algo Al bebé Porque son así Es lo mismo Tiene algún defecto Por nacimiento Y deja de respirar Y te cargas el marrón Por tres euros la hora En plan Hostias Son trabajos de mierda Dicen No, que no puedo pagar más En plan tío Entonces No tengas un niño Para no poder mantenerlo No poder No, que estoy trabajando Joder Pues ya estoy trabajando Creo que podrías pagar Más de tres euros la hora ¿Sabes? Eso es una locura Encima un bebé de tres meses Que tiene mil Tío Que le pasa cualquier cosilla O se pega un golpe sin querer ¿Sabes? Es una locura Y bueno Y eso Lo que iba hablando Que quiero contratar a mi madre ¿Vale? Y además ya se lo dije en un momento Pero creo que puedo hacerlo Por Digamos Puedo hacerlo antes ¿Ella qué te dijo? Nah, que pero ya bien Si de hecho Yo estoy dije hace unos cuantos meses ¿Vale? Y lo dije de hecho Para un vídeo y todo De que cuando yo cobrara mensualmente Cinco mil pavos En la contrataba y tal Pero Puedo hacerlo igual Mucho antes ¿Vale? Vale Lo puedo hacer Con menos sueldo mensual ¿Sabes? Realmente Es lo que tú has dicho Tío Yo siempre estoy con la movida ¿Sabes? En la cabeza esa Porque YouTube Es que a lo mejor No sabes tú Cuando puede acabar Mira por ejemplo Pablo De estar cobrando X dinero A que pase el tema del COVID Y literalmente cobrar Claro Una tercera parte menos O la mitad Así porque sí Y nadie dice nada Simplemente cuando ves tus ingresos En plan Hostia, ¿qué ha pasado? Nadie dice nada Pero tú has cobrado la mitad Porque sí O sea, quien dice a ti Que en dos, tres meses YouTube desaparece Porque hay cosas ¿Sabes? Sí, 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 sí Yo por ejemplo El tema de Andorra Lo veo bien, tío Es su puto dinero Que hagan lo que les dé la gana ¿Sabes? Yo lo veo perfecto Que habrá gente que los critique Hoy en día ¿Quién no critica? Pues todo el mundo Todo el mundo está criticando Hasta una persona Que va por la calle andando ¿Por qué anda? Si puedes ir en coche Pues no quiero O te critico Tal cual, es absurdo ¿Vale? Yo por eso Si encima hay este tipo de trabajos Que tú luego No dependen de ti Por así decirlo Claro Tú no puedes pedir una indemnización Si te echan No Es que aquí trabaja uno malo Delante y otra detrás Ahí es tu dinero Y lo que tengas Pues es lo que trabaja ¿Sabes? Y yo ahora mismo No en coña Yo ahora mismo No me veo trabajando Eh... No sé, lo que estuve trabajando Antes de entrar aquí No me veo trabajando En un Burger King No me veo en un McDonald's Al igual que tampoco vería Por ejemplo A Willy trabajando En un trabajo normal y corriente ¿Sabes? A Willy Red Sobergeta Aunque ellos tengan su dinero Imagínate que no tienen dinero ¿Vale? Para cualquier motivo ¿Qué hacen esos muchachos? ¿Vale? Bueno, creo que ellos tienen Una carrera tal y cual Pero Sería raro Lo que suele hacer la gente Es eso O sea, sacarse unos estudios Mínimos Uf, qué chulo Sacarse unos estudios mínimos Y luego ya empezar con YouTube Y todo eso ¿Sabes? Siempre está bien tener Pero es que, por ejemplo Lo que hizo Lolito ¿Sabes? Tipo, no tener estudios Y tirarse de boca Lo que hizo YouTube Twitch y demás Mmm... Es arriesgarse mucho, tío Porque tú imagínate Que pasa cualquier cosa Y ya está Quiero decir Tipo, se acaba esto Y tú, claro Es lo que tú has dicho Tú no puedes decir nada Tú te vas y listo Y no te queda otra Por eso veo bien lo de Andorra, tío Tú te vas ahí para ahorrar Tú te vas ahí para Gastar lo menos posible ¿Sabes? Para que en un futuro Si se acaba esto Tú puedas vivir tranquilo ¿Sabes? Y tu familia más de lo mismo ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí Yo por eso lo veo de puta madre también Que te diga Pero... Es eso, tío Realmente No sé, tío Mira, he descubierto Que con la palanca izquierda Se hace el mismo El mismo esto que la X Sí, sí Le he dicho Voy a darle la otra Y ya está Pero si es así O sea, tío A la gente que critica a los que se van a Andorra Pues bueno Están en su derecho Pero también están en su derecho De irse allí a Andorra A hacer lo que les dé la gana, ¿sabes? Claro Para ganar de sus cosas Están... Es que la gente luego es muy... Te critico Pero no tengo ni puta idea De lo que estoy hablando Tal cual, ¿eh? En plan, te critico Porque te vas a Andorra Y no pagas impuestos a España Estás evadiendo impuestos No estás evadiendo impuestos Tú estás pagando tus impuestos En el país en el que tú estás viviendo Si yo me voy a Alemania Voy a tener que seguir pagando impuestos en España No Pagar los impuestos de Alemania Pues igual pasa con Andorra Pasa que la gente es medio lela ¿Vale? Vamos a decirlo así Digamos que le falta Un par de vueltas más en el microondas Vamos a decirlo así, ¿vale? A ese tipo de personas Pero... Joder Evadiendo impuestos sería Que tú estuvieras viviendo en Andorra ¿Vale? Tú estuvieras allí ¿Vale? Eh... Digamos... Claro Pero realmente estuvieras viviendo en España Eso sí que sería de que... Claro Evadiendo impuestos Porque tú estás viviendo aquí en España Pero tienes tu casa oficialmente en Andorra Eso sí que sería ilegal ¿Vale? Pero... Hasta acá... Lo que yo sé Ninguno lo hace así Sí, de hecho Yo creo que Andorra no te lo permite Tipo... Tener una casa allí Y vivir en otro país Tipo en España No te deja Así como puedes Sí que puedes Pero tienes que estar... Creo que es un mínimo de tiempo Creo que es un mínimo de tiempo Pero hemos que... Un tres años creo que era Como puedes tú sí que puedes O sea, allí Puedes subir allí a Andorra Los fines de semana O una vez al mes O cuando te lleven las ganas ¿Sabes? Claro Lo caro Eso sí que sería... Si estás allí Y vas dos veces al mes Y vives aquí en España Y estás declarando los impuestos Allí a Andorra Eso sí que ya es un poco feo Pero hasta lo que yo sé Todos los que están en Andorra Viven todos en Andorra ¿Sabes? Pero nada Si la gente quiere criticar Que están evadiendo impuestos Están... No, tío No sé ¿Esto es una quién? ¿Esto qué mierda es? No es nada Lidlado Hostia Un poco flipado, ¿no? Escucha, poco se habla De que han tocado Más de 40.000 famas ya, ¿eh? Estaba en 47.000 Me tengo que un poco Listo para volar ¿Esto qué es, tío? ¿Cuántos tienes? Sí, ese me gusta, tío Ese me gusta Me ha abierto la mitad ya, ¿eh? Joder Se ha pasado rápido, mijo ¿Qué te parecería, Pablo? Que metieran Kretos R6 aquí dentro Tipo de legendario Lo vería bien ¿Sí? Que te dirán la opción De darte fama O Kretos R6 Con legendarios repetidos 200, 300 Nah, pero Tipo de legendario ¿Sabes? Como un paquete ¿Sabes? Como los que suelen dar Tipo en la tienda Que cuesta Sí Que cuesta muchísimo de salir ¿Sabes? Bueno, sí, claro, sí, sí Un paquete De monedas De Kretos R6 Vale Gente, y hablando Del tema de antes También estoy pensando En comprarme Una pequeña Una pequeña neverita ¿Vale? De esta de Yo qué sé La típica Sponsor La típica Nevera así patrocinada De Monster o de Red Bull Pues de ese estilo Pero igual aquí O poner aquí una mesita O lo que sea, tío ¿Sabes? En plan aquí para Claro, porque yo por ejemplo Tengo aquí Mi botella de agua ¿Vale? De una marca Que bueno, no se ve Porque esta botella Tiene más años que yo ¿Vale? Y eso Esta neve O sea, esta botella La he traído hace Una hora o así Y ya está poniendo Caliente ¿Vale? ¿Qué pasa? De aquí a media hora Tendré que ir otra vez A la nevera A por otro agua Porque esto es una sauna ¿Vale? Y sí, cuando esté el aire acondicionado Será menos Pero el agua se seguirá calentando ¿Sabes? Sí, sí Así por eso Estuve pensándolo Porque de hecho Me lo dijeron en directo Que fue eso En plan, tío No se me ocurriera por el mismo No, me tengo que decir En un directo Caramelo Si te compras una nevera De esa Hostia, pues es verdad, tío No sé cuánto Conta la lata Me te digo ¿Sabes? No sé cuánto No, poco No cuesta mucho A ver A ver, poco Me cuesta su dinero Quiero decir Es una nevera Pero yo que sé ¿Cuánto puede costar? ¿O puedes ir buscando mientras? Te digo Es que tampoco Me cuesta buscar Pero vamos a hacer un sorteo Sí o sí Como creo que no va a salir Porque llevamos un montón Y no se leen tampoco a muchos Voy a regalar un Season Pass O Es decir Un Year Pass O un Battle Pass Seguramente un Year Pass ¿Vale? Y si la persona ya lo tiene Pues Un Battle Pass He visto una pequeña Sin marca 200 euros Joder Madre mía A ver Yo que sé 200 euros Tío A ver Pásamela por aquí Bueno Es sin marca A ver Pásamela por Twitter Por ahora Por privado Por privado de Twitter Pues Sí Pero vamos Yo me estoy refiriendo A una chiquirilla De estas cuadradas típicas No, no Sí, sí, sí Toma, toma Encima sin marca Qué tipo que será Esta la más barata Tipo más barata ¿Sabes? Pero yo es eso, tío Yo me gastaría el dinero En eso, por ejemplo Son cosas que me rentan Son cosas que en un futuro Van a rentar Ah, pues sí Mira, es la típica Sí, 178 Sí Ah, pero bueno ¿Por qué lo has visto por aquí? Vamos Se busca en Amazon Claro, claro A ver, te busco en Amazon Si quieres Busca, busca No, sí Lo veo bien Lo veo bien Vale, no Se ha quedado 200 y algo Pero no Está en 180 190 Ah, bueno Está bien Sí Hay 111 Sí, 111 Tira, estoy viendo por aquí De fondo Sí, está tan chulo Y también estoy pensando Otra cosa ¿Vale? Que es algo que Dije en su momento Y es una frase Que me caracteriza mucho En plan Si puedes hacer algo Cobrando ¿Por qué hacerlo gratis? ¿Sabes? En plan El tema de nevera Si puedo Por ejemplo Ahora mismo Monster España Me sigue ¿Vale? Pues podría hablar con ellos En Twitter Me sigue en Twitter ¿Vale? Podría hablar con ellos En plan Oye, mira Estoy pensando en comprar una nevera Y no quiero gastar el mundo ¿Vale? Porque prefiero Que me lo de esto Claro No, literalmente es así Y yo lo veo perfecto Quiero decir ¿Para qué poder gastarte dinero? Tipo Cuando te lo pueden dar Claro Cuando te lo pueden dar Quiero decir Y la marca sin problema ¿Sabes? Porque hay muchos que Literalmente Te lo dan de una y listo ¿Sabes? Te ha atacado ya tres veces Esta arma ¿Sabes? Por lo menos Sí, por ejemplo Ten en cuenta Que cuando Alguien le regalan algo A mí, por ejemplo Cuando me regalaron El stream de la capturadora Eso era el cambio De un poco de promoción Para que sea la misma Yo pondría Esto aquí ¿Vale? Además le enseñaría Mis media Mira, esto es para un directo Tengo media de 500 personas No sé qué Digo ¿Sabes? Claro Eso es que Esto no es que ellos Me lo regalen y ya está No Nos regalan con A cambio de ¿Sabes? Sí, sí ¿Qué les cuesta a ellos? 200 euros 250 Aunque sea una persona Lo vea y lo compre Ya le va a ser rentable Una persona Efectivamente Claro Yo, fíjate Yo eso sí que Yo eso Quiero decir Lo veo bien ¿Sabes? Que lo haga la gente Tipo Yo que sé Aprovecha la fama Que tiene Claro Cualquier influencer Aprovecha Si puedes aprovecharlo Pues aprovechalo No seas tonto Y no te hagas dinero Tontamente Que te lo pueden regalar Claro Es que sería ser estúpido También te digo Primero preguntas Y si te dicen que no Pues mala suerte Sí, bueno Pues es lo que es Sí, sí Bueno, sí O sea Igual que el tema así El tema así A ver si busco Dentro de poco Algún patrocinador Algún sponsor nuevo Claro Porque está Reventa ya En total Que me puedo evitar esto Pues me lo evito ¿Sabes? Claro, claro Yo que sé Que a mí me sabe mucho mejor Cuando alguien te regala algo Siempre Hostia, qué guay ¿Sabes? Igual que el tema De string de Sabes Por ejemplo Que hay gente Claro Que hay gente Que ni te piden promoción Tipo Si lo quieres enseñar Lo enseñas Sí, tal cual Sí, sí, sí Por ejemplo La string deck Eran 150 euros En su momento No me lo podía permitir ¿Vale? Pero ahora me lo puedo comprar Pero me envían otro Y digo Hostias Es que es un detalle Tío Creo que cuando Ubisoft Me da O te da a ti Pablo Nos a nosotros El tema de Jarpass En plan Tío Que son 20-30 euros En plan Pero hostias Es un bonito detalle ¿Sabes? La hostia Sí, joder Pues simplemente Por eso Dices Joder Es como que me tienen Es lo que te dije Cuando me contactaron Conmigo Ubisoft Yo estaba todo contento Por eso Porque Yo que se Era como que Te tienen en cuenta ¿Sabes? Es como que Saben que estás Haciendo eso Y sabes que Sabes Te están viendo O lo que sea Que te tienen en cuenta Y no sé Mola mucho eso Anda que esto sea épico La media que los parió De hecho Fue el primer Bundel El bundle Me refiere a que Me compré Todas las armas Con esta skin Pero está chula Está chula Para la M4 Me gusta Esa skin Sí Pero Tengo muchos años Para considerarse épico Tío De hecho Luego he visto Otras en Azules Sí He visto otras en azules Que merecen estar en más ¿Sabes? Sí, sí Y eso gente Si podéis hacer Yo casi un poco Como bandit Si podéis hacer algo Cobrando Porque hacerlo gratis ¿Sabes? Claro tío Yo que sé Y más que Bueno hace poco Me ha llegado una promoción Y es muy de eso Y además dije Es que Soy un puto visionario Tío Es que no sé Encima es algo Que te has quedado tú Tío Llevas tiempo Curlándotelo Llevas tiempo ¿Por qué no aprovecharlo? ¿Sabes? Es que Si te pones a pensarlo Es estúpido no hacerlo ¿Sabes? Sí, sí Qué chula esa skin Guau Sí que está guay Sí Camionero Camionero ¿Cuánto llevamos tío? Faltarán Pues han salido muy pocos Black Ice Yo pensaba Y no mal coña Que iban a salir A tropicones Los Black Ice Han salido dos Otra vez Y yo Esta skin Que es muy rara O eso digo yo La verdad Que te toque Te toque repetía Y tal 6.000 nada más Joder A castañas Escúchame Yo hace poco En mi cuenta principal Que llevaba muchísimo tiempo Sin entrar en ella Y tal Y aquí este Alpha Pack Pues en esos Quinte Alpha Pack Me salieron como 5 o 6 hielos negros Hostia Y ninguno repetido Para la SMG De los As Para la escopeta De los As Para la M4 De As Para un montón Un montón Yo flipando Pues sin más También puede ser De que aquí le vayan a tocar Al final de los Alpha Pack ¿Por qué? Porque estaba como por orden Claro Tened en cuenta Que durante todo este tiempo Que también te digo Que es una maldita burrada ¿Vale? Desde aquí Nuevamente dar las gracias A Daniel y a Ethan ¿Vale? A su hijo Por eso Muchísimo Tío En 7 meses 260 Alpha Pack Que es una locura Es impresionante Una locura En los comentarios No sé si habrá alguien Pero que lo diga Porque es que Yo nunca Tipo En tan poco tiempo No Es que de por sí No en tan poco tiempo Nunca había visto Un opening tan grande ¿Sabes? Nunca había visto Que alguien guardase Tantos Alpha Pack Tan grande En tan poco tiempo ¿Sabes? Eso es El puño americano Dice besa esto Toma Pumba Opción Lo que pasa es que está mal puesto ¿No? Se supone que lo que tú pegas Es con los anillos No con lo que Ya bueno Pero no sé No vas a poner ahí Unas palabras Ahí que da No sé Ubisoft no se ha pegado En la vida con nadie Para que se ocupa Dejeo No, no, no Es broma Ubisoft No me quites nada Que decímonos No me cuenta Es bromita A ver Aquí viene Madre mía Qué feo Por Dios ¿Tú qué es tío? Una escurridera De los macarrones Está guay Pero No sé Tremenda viciada Porque aparte Me lo has dicho Antes del opening Que estos chavales Bueno, estos chavales Chavales no son Porque literalmente Puede ser mi padre Este hombre Pero bueno Literal que Han guardado Tipo Un millón de fama Un millón de De crédito De De reconocimiento De R6 ¿Sabes? Es impresionante Es una locura Y ya no solo Sino que juegan muchísimo Yo no sé si Supongo que sí Que jugarán los dos Si jugarán ambos Vale, no sé si puedo decirlo Pero bueno Joder No, pero muchachos Coño Ten en cuenta Por ejemplo Él tiene 34 años ¿Vale? Dani, digamos Es el padre ¿Vale? Y Ethan es su hijo No sé qué edad tiene Ethan Pero creo que es bastante jovencillo No recuerdo Sé que me lo dijo Creo que me lo dijo Pero no me acuerdo Tengo muy mala memoria Y... No sé qué está diciendo La verdad Pero... Que tiene mala memoria Porque no sabe la edad del hijo No sé qué Vale, sí Que tiene muy mala memoria Y que nada Que se tiene que pegar Directamente Muchas horas diariamente Para uno Tener ya el pase completado Que también tengo que no se completa En demasiado tiempo Pero... Siete meses Un millón de chapas Y creo que son multiplicadores Bueno, puede ser con multiplicadores Porque al jugar mucho Claro, claro Sí, sí, sí Aunque tiene siete Ahí Hemos visto antes, ¿eh? Tienen como siete más, ¿eh? Sí Pues igual Sí que alguno En plan Lo ha puesto Porque yo tenía Sí, por el tema Del battle pass Sí Yo tenía dos o tres De pagados y tal Y ahora tengo como seis O sea, y he gastado Nada dos o tres O sea, que sí No se pueden comprar, ¿no? El tema de la fama El tema de los créditos No, eso no No, las chapitas No pueden comprarlas Tomás, coques Te lo digo Pensaba que le iban a tocar Más Black Eyes Aunque de este momento No ha terminado esto Muy mala suerte Muy mala suerte Pero vamos Yo es lo que te digo En 15 Alpha Pack Me salieron un montón De hielos negros Y no sé, flipando Pero esto Dani Para cuando veas este vídeo O Ethan, ¿vale? Cualquiera de los dos Ethan Si me estás viendo Un saludo crack ¿Desde cuándo lleváis jugando? ¿Desde cuándo esta cuenta Está activa? Es que es impresionante Yo es lo que te digo Nunca había visto Un millón de Es que No sé Es realista Me acuerdo En 1572 Que han tenido que jugar bastante Claro Es un perfil O sea, igual La cuenta tiene Un año y medio ¿Sabes? Incluso más Sí, sí Sí, o algo menos No lo sé Venga, o Cachemira Fíjate, casi En nivel como yo Así que yo no jugo demasiado Claro, claro Y mi cuenta se creó Claro Mi cuenta se creó ¿Qué pesadilla, no? ¿Va a tocarle todo esto o qué? Sí, sí Quiero decir Sí, también También me ha llegado gente con mucha cara Lidia del caramelo Tengo 10 alfa pack Mira, mi canal es este No sé qué En plan, digo Ah, pero de hecho no O sea, claro Ande me vas Manuel, donde me vas Bueno, encima de eso Bueno, encima de eso Que también en el video O sea, en el email ¿Vale? Que me contactó Me dijo que Bueno, encontrar un poco mi vida Tal y cual Porque lo he visto Pues gusta a la gente ¿Vale? Pues yo la cuento a mi hijo Hoy os he contado Que además he dicho Pablo, hoy grabad el tema De aire acondicionado De esto Otra vez hablas de eso Y digo Que sí No, no, pero Es un aire acondicionado Pues es un aire acondicionado Tipo, yo qué sé Sí, pero hemos hablado De otras cositas Sí, sí, sí Ya sabéis Que cuando me pongo a hablar De una cosa Acabamos hablando de otra Hasta cual, eh No tiene ningún sentido Pero lo que no tiene ningún sentido Es que no atreven nada A ver ¿Cuántos le quedan? 52 No, no Todavía quedan Todavía quedan O sea, está chulo el mando, eh ¡Aila! Se ha puesto rojo Lo del caramelo Uy, pensaba que se lo había Roto de la palanca No, no, espérate Me estoy pensando en cable Mira, no sé si se ve Sí, el caramelo Y la lucecita Lo mira y digo Hostia, que se ha roto Hostia, un black eyes ¿Y no te pusieron No te pusieron Tipo, un link Para ese mando propio Tipo, que pudiesen comprar El mando de caramelo No, la verdad que no De hecho, no me dijeron nada En plan Tal cual O sea, esta promoción Para que vosotros lo sepáis Que es de Este y este mando ¿Vale? Son estos dos Mira, este lo hice yo ¿Vale? Personalmente Están todos guapos Aquí todos rositas Todos flamas Que paso por la calle Y todo el mundo me mira Con ese bando Y este me hicieron ellos Personalizado, ¿vale? Este como veis Tiene aquí mi logo y tal ¿Vale? Pues literalmente Que esto es Eh... Os lo explico así En resumen Sin contar demasiado ¿Vale? Una empresa Muy, muy, muy grande ¿Vale? Muy tocha Con influyentes Os me has dicho Con influencers O gente muy conocida Se puso un cuartazo conmigo ¿Vale? Y cuando digo conocida Literalmente digo gente con Mmm... No sé cuándo Mira, ve a buscarlo Ve a buscar por ejemplo No te vayas No te vayas Bueno, en verdad Da igual Solo por números Así en plan A ver No, pero literal Que fue Fue una promo Que es lo que tú Ibas a decir Que literalmente No te pedían nada Mira Eh... Una persona Que digamos Que trabaja con esta empresa ¿Vale? O de la que Trabaja con ellos Tiene literalmente En Twitter 25 millones De seguidores Venga Ahora todo el mundo A buscarlo Yo incluido Y tenemos una cosa en cuenta Rubius Tiene 15 O sea Tiene 10 millones Más de seguidores O sea Una empresa muy tocha Yo cuando me hablaron De esto Digo ¿Qué demonios es esto? ¿Y por qué a mí? ¿Sabes? De repente Bueno Me puso a hablar con ¿Cómo tiene tantos? ¿What? ¿Cuántos has dicho? 25 Muy tocho Bueno Cuando se pusieron a hablar conmigo Yo hablé Yo hablé con una agencia ¿Vale? No voy a decir nombre ni nada ¿Vale? Hablé con una agencia Con los que me llevaba bastante bien y tal Y para que se pusieran ellos En contacto con ellos ¿Vale? Para que Tío Soy un mindundi ¿Qué coño voy a hacer hablando con ellos? ¿Sabes? En plan mira Te pongo Con ellos ¿Vale? Que a su vez Ellos llevan a mucho más gente detrás Con muchos millones de seguidores también Y empezaron a hablar Y ahora están buscando Para hacer Una cosa bastante guay ¿Vale? Algo bastante chulo Y están buscando sponsors ¿Vale? Están buscando patrocinadores y etc Y sus patrocinadores Pues por ejemplo Nos dieron a mí Y a bastante más gente ¿Vale? Pues Mandos y etc ¿Vale? Seguramente venga más patrocinadores A través de esta Gran promo ¿Vale? Con más del mismo Uff Yo creo que va a ser tocho Yo creo que va a ser tocho Y además que cuando me lo propusieron Dije Tío Esto es una locura ¿Eh? O sea Literal Que vamos Cuando me dijiste Es el nombre y la marca Que era Que era Competitive Control No X Controller No Competitive Control Ah vale Vale Pues Imagínate Es que A ver Esta es la marca Que nos Ha patrocinado a Grefg Ha patrocinado a Alfa Ha patrocinado a Agustín Prácticamente Casi todos los youtubers De estos De Call of Duty Y todo Hace mucho tiempo Estaban con ese sponsor ¿Sabes? Con ese Vale Pues Esta marca Que os digo ¿Vale? Se puso un contacto Con la de los mandos ¿Vale? Que es la de Competitive Control Y RTC ¿Vale? Porque esta Bueno De momento no voy a decir nada Por si lo gafo La verdad que ojalá que no Pero tal Uff Pero serían muy de ocho Toma El tercero Oye El negro MP5 La apunto para aquí Lo he dicho No sé si va a tocar Que bueno Igual sí Pero regalaré Un Gear Pass ¿Vale? Así que lo elegiremos A través de los comentarios Y los comentarios serán Sani Poré Poré ¿Vale? Como dijimos al principio Además la idea fue De Daniel ¿Vale? Y creo que Era muy buena idea Me dijo de pagarlos Pero digo Compañero Ya se ha hecho demasiado Donde me la cuenta Hola Que guapo No Escúchame Ha dicho Que si salían Los dos Escudos de hielo Es un Literalmente Nunca los he visto Que tocasen Pablo ¿Vale? La situación De que ya estaba En el juego Y tal Y se hizo oficial Pero nunca He visto Que le tocase A alguien De nuevo ¿Sabes? ¿Sabes lo que me atacó A mi tres veces Enseguida Pablo? ¿Qué te ha tocado A ti? Hielo negro Lesión Es muy top Es muy top Ese lo tengo yo En mi principal Yo también Pero solo tenemos Los influyentes Los partners De Rainbow Six Hielo negro De Lesión Y el de Ivana ¿Vale? Es una locura Eso te iba a decir yo El de Ivana La verdad es que Está mejor Yo creo Sí Y la gente que te cae Que eso es mentira Es porque son unos Los haters ¿Vale? Sí, sí, sí Y culen al culo Sí, sí Pero es cierto Muy cierto Yo tengo No lo quiero enseñar ¿Vale? Porque está prohibido Pero lo tengo Claro No nos dejan enseñar Cuatro veces van ya hasta aquí Yo creo Mira Pues quedan Veinticuatro Uy Se complica Se complica Pablo Ahí va El cuarto Ahí va El Black Ice El Black Ice También he cargado un foto Eso así por encima Le pongo así Como Todo cutre ¿Sabes? ¿Ibas a regalar la sub? Tipo ¿O no? Voy a regalar un Gear Pass ¿Vale? Un Gear Pass Si lo pones en los comentarios Yo voy a participar No, tú participas Si te toca Pues te elimino El vídeo Ya está No, no Tipo ¿Qué te empiezas tú? Yo soy Un viewer más Fede Que cuando pregunté Oye ¿Conocés alguna aplicación Para Poder elegir un comentario YouTube Así al azar Para que le dé un sorteo Prácticamente esto ¿Vale? Me dijo muchacho Caramelo Me pasó un par de páginas No me se ve ninguna ¿Vale? Pero me dijo Bueno Yo puedo hacerlo manualmente Caramelo Puedo ponerlos en tal Tal página Puedo poner uno a uno Digo Pero el maicántaro Dice No, es que estoy aburrido No tengo nada que hacer Digo Pero el maicántaro Que no sé cuántos comentarios serán Pero me imagino Bueno, no sé Más de 500 600.000 No lo sé No sabes Digo Te va a dar algo muchacho Como vayas a poner todos los comentarios manualmente Que te vas a aburrir Muchacho Muchacho Y eso gente Que nada Que encima me dijeron eso Justo cuando me dijeron también El tema de MaxLion ¿Vale? De ser creador de contenido Para ello dijo Joder, macho Digo, madre mía Los cambios que va a dar este año ¿Cuál es? La promo, ¿no? Sí, la promo está tocha Encima es lo que estabas hablando hace unos días Tipo que La de vueltas Que es lo que me mola mucho de este mundo Tipo de YouTube De streamer y tal La de vueltas La de vueltas que puedes dar Tío Tipo de estar Un día Bien ¿Sabes? O estar un día normal A que Al día siguiente Te contactes literalmente Uno de los mejores clubes de España Que no digo Más Lions Ni nada Para mí no me han dicho nada Y si a mí no Nada, cero Yo no he Eso Ahora mismo Pablo tiene que ser neutral ¿Vale? No puede quejarse De ninguna marca De ningún equipo ¿Por qué? Porque le puede llegar esa promoción ¿Vale? Pero yo sí No, pero tipo Que te cambia la puta vida ¿Sabes? Es así, tío Te cambia la puta vida, tío Y No sé Tiene que ser la hostia Entrada a un club Tipo que tú hagas un vídeo Que es lo que hiciste tú Hace una semana O una semana antes y tal Y que en la semana que viene En la semana siguiente Te hable ese mismo club O lo que sea Para que entre, ¿sabes? Eso tiene que ser la polla, tío La sensación Impresionante Sí, la verdad que sí Qué guapo este Me mola mucho Mancha de café Qué chulo Está muy guapo Voy a ver si le puedo hacer Una capturilla Ah, no puedo hacerle ¿Cómo se hace la captura en esto? Voy a hacerla aquí manualmente Ah, no, porque le vas a hacer En mi cara también Ah, bueno Vale, me queda así Me queda así, Pablo A ver Espérate, que se mueve Espérate, espérate Pero mirando la cámara Mirando la cámara ¿Qué quieres para la miniatura? Vale, así, así No, no, no Contenido 100% de calidad, gente Ni más ni menos No, pero es eso, tío Tiene que molar mucho La sensación tiene que molar mucho Yo qué sé, ¿sabes? Al cuarto Uf, uf Ah, esta es de la operación De esta de Red Crow Sí No me acuerdo A verlo visto así Que sí, que mola mucho, tío Y que te contacten Igual que cuando llegue Era un mindo un día Y todo tu pequeñazo, tío Y me habló Ubisoft por email En plan ¿Tacual, eh? ¿Será esto verdad? ¿No será? Sí, sí ¿No es verdad? Sí Pues muy bien, hombre Igual que cuando a Pablo Por ejemplo, también le habló Ubisoft En plan Joder Sí, estaba yo en gimnasio A tú le empiezas a WhatsApp a Pablo Lo único que estaba grabando Sí, me acuerdo que yo estaba grabando ¿Vale? Él estaba, eso Estaba en clase En gimnasia, sí Y todo eso Pues me lo podía decir Pero vamos Y flipó el chaval Normal Y fíjate Ya no es porque Yo que sé Porque le regalen El tema de De un Gear Pass Es porque lo tengan en cuenta ¿Sabes? En plan Qué guay ¿Sabes? En plan Joder Como he dicho al principio Que no es porque cueste dinero y tal Que te lo puedes permitir tú solo Pero Con que piensen en ti Es suficiente Claro Y todo esto Gracias a ti, compañero Todo esto es gracias A La constancia ¿Vale? Ese primer mensaje Que he dicho al principio Con mucha constancia Luego vienen los resultados Lo que no puedes hacer Es tocarte los pelingueles ¿Vale? Le viene siendo Los pies Vamos a dejarlo así ¿Vale? Y esperando que lleguen cosas No, compañero Le voy a ir a currarse las cosas Venga, tercera vez, amigo Madre mía ¿Qué? Ahí va a ir al último, tío ¿Ahí era el último? Sí Tremenda mierda de Open Te lo odio Bueno, ha sido la verdad Un impresionante vídeo Porque estamos aquí Nuestras historietas ¿Vale? Ha sido un vídeo muy bueno La verdad Me ha gustado mucho Pero tío No ha tocado nada así Realmente chulo De hecho Tres hielos negros Tres hielos negros Super poco, ¿eh? En 262 creo que ha sido Una basura de Open A ver, han tocado alguna Que otra cosa chula Como por ejemplo El arma este ¿Para quién era? Para Decaid, ¿no? No, para la de la Para la de la No, ella no era Sí, ella sí era Mira, ponlo, ponlo No, no, era la de la mancha de café Ah, la de la mancha de café Grislock Grislock Si pensáis Hostia, Caramelo ¿Por qué no tiene ninguna skin? Pues no sé, la verdad Simplemente porque cambia de Bueno, porque al ponerte en otra cuenta En tu propia consola Propio tal Pues sobre todo se resetea Pero luego Cuando inicia Estaba bien, ¿vale? En Reclislock, ¿verdad? Aquí Sí Vamos, equipamiento Vamos, crack Es aquí La F90 Esta, sí, sí A ver Creo que no No, no, tampoco lo tiene Tampoco lo tiene No lo tiene Pero está muy guapo, ¿vale? No lo tenéis Por lo dicho No, si es partner de Ubisoft, ¿vale? Está guapo Me lo ponéis Mira qué chulo Cómo se pone al R3 Está chulo, tío Que está bastante guay Y nada, mi gente Pues unos 45 minutos aquí De toma De opening Hostia, que me tenía que ir a hacer cosas Y madre mía Que tenía que comprar un montón de cosas Madre mía, gente Madre mía No pasa nada Mi gente, lo he dicho Un mensaje muy claro, ¿vale? Y bueno Pues durante todo el vídeo Lo habéis podido leer La verdad Que con mucho trabajo Con mucha constancia Y con mucha fuerza Para al final vienen resultados Y obviamente Igual te ha dado un poquito más Igual te ha dado un poquito menos Pero al final Llegan Siempre, sin nada Mi gente Un placer Espero que estés encantado De nuevo darle las gracias A Daniel Un suelito muy grande A su hijo, Ethan Y nada En unos 5 o 6 meses Nos veremos Si sigues con esta constancia De Dios De viciada Porque va de la Un placer Nos vemos en el vídeo Adiós Adiós Adiós